Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! De pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina. Enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Enjollada con oro de ofir. Y a gazarra van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final. Cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tus saludos llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada a la que ha creído porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa Palabra del Señor 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 Jesús Permanecemos de pie para recibir la bendición Gloria a Dios en el Abe считarlo gloria a ti Señor gloria a ti Señor gloria a ti Señor gloria a ti Señor ¡Gloria a ti, Señor! 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 Amor. ¡Gloria a ti, Señor! Amor. 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 No hay ningún pueblo que no lo celebre, que no le cante, que no le baile a la Virgen. Es el pueblo que tiene necesidad de una madre como María. Por eso dice hoy la fiesta de la Asunción, que fue el Papa Pío XII en el que en 1950 declaró el dogma, que ya lo creía siempre la Iglesia, que María estaba en los cielos, siempre lo creyó la Iglesia. Lo dice preciosamente el prefacio que vamos a cantar. Convenía que no conociese la corrupción del sepulcro, aquella que llevó en su seno al autor de la vida, que es Jesucristo. Y entonces siempre lo creyó la Iglesia, que María resucitada, asunta a los cielos, estaba con Jesús vivo y resucitado en el cielo. Y desde allí intercede y nos cuida como madre, como dice el Vaticano II, a todos aquellos que caminamos en este valle de lágrimas. Ahora, y termino, deberíamos decir, ¿y qué aporta a nosotros la devoción a la Virgen del Sagrario en esta fiesta esencial de María, como es la Asunción? ¿Qué nos aporta? Mira, lo primero que nos dice esta devoción es que a la Virgen hay que quererla, amarla, pero amarla de verdad. ¿Cuántos de vosotros, toledanos, venís aquí o de fuera y habéis llorado ante la imagen, habéis rezado, os habéis confortado, habéis tenido momentos difíciles en vuestra vida, no? Y, sin embargo, María es la que seca todas nuestras lágrimas. Y no hay que tener miedo en querer mucho a la madre, porque ella siempre te lleva a su hijo. A mí me encanta que la Virgen del Sagrario tenga su hijo, que tenga al niño en brazos. ¿Sabéis por qué? Porque la riqueza de María es su hijo. La riqueza de una madre son sus hijos. Por eso es verdad que toda la tradición, por ejemplo, oriental, cristianismo oriental, jamás pondrá un icono solo de la Virgen. Siempre presenta a la Virgen con el hijo. Por eso me encantan todas las imágenes de la Virgen que tienen al niño. Y lo está acomodando, entregándolo, porque la riqueza de María es Jesús. Por eso a la Virgen hay que amarla, quererla. No te preocupes en querer mucho. Dicen que había un santo que era un poco escrupuloso y le decía a Jesús, Señor, que creo que te estoy queriendo, estoy queriendo más a tu madre que a ti. Y le dijo Jesús, no te preocupes, no mucho que la quieras tú, más la quiero yo. Así que tranquilo. Aparte de que no puede haber lucha entre amores. Cuanto más quiero a Jesús, más quiero a María. Y cuanto más quiero a la Virgen, más quiero a Jesús. Pero a la Virgen hay que amarla. Decía santo Tomás de Aquino que es la criatura que raya la divinidad. Porque tiene una relación única con Dios. Es la hija del padre, la madre del hijo, la esposa del Espíritu Santo. Tiene una relación única con Dios. Por lo tanto, a María hay que amarla. Segundo, hay que invocarla. Hemos celebrado hace poco a San Bernardo, el día 20 de agosto. O lo vamos a celebrar. Y decía San Bernardo, dice San Bernardo, cuando la barquilla de tu vida parezca que va a hundirse, mira a la estrella e invoca a María. Hay que invocarla. La invocan los peregrinos, los marineros, los cansados y agobiados de la vida, los hombres del mar, las personas que se debaten en la calle, en el mundo. Hace unos días, en el testimonio precioso de la Jornada Mundial de la Juventud, un joven portugués presentando su testimonio de vida, impactante para el mundo, los tres testimonios de estos jóvenes, ¿no? Y dice así con toda sentillez, y volví a la iglesia, porque la iglesia como madre siempre me acoge. Ahí está María. Pues lo portugués tiene mucha devoción a la Virgen de Fátima, como nosotros tenemos a nuestra Virgen, como no, del Sagrario. Volví a casa, porque en la iglesia siempre está María, siempre hay una madre que te acoja. No somos huérfanos. Nuestra vida cristiana no somos huérfanos. Allí estaba María, decía este joven portugués, que me acogió en su seno. Y termino. A María hay que invocarla. Amarla, invocarla e imitarla también. Invocarla e imitarla también. ¿Por qué hay que imitar a María? Porque si no nos quedamos con algo de una admiración, pero también a María hay que imitarla. ¿En qué hay que imitarla? La iglesia siempre lo ha dicho. En este caso, por la vocación del Sagrario, en su amor a la Eucaristía. Sagrario significa Eucaristía. Es el tesoro de la Virgen. Jesús. Jesús Eucaristía. Pero hay que imitarla también en su fe. Así la presenta el Vaticano II, peregrina de la fe. Y el Papa Juan Pablo II, en Redentoris Mater, se atreve a decir que María también, como toda persona humana, se fatigó en el camino de la fe. Como nosotros a veces. También a la Virgen que sabe y sube a prisa a ayudar a su prima Isabel embarazada, ya mayor, y la cuida. Porque María está en todos los detalles humanos, en toda la ternura humana, en todas las alegrías humanas, en todas las tristezas humanas. Por lo tanto, a María hay que imitarla en su fe, peregrina de la fe. A María hay que imitarla también en su esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pues mira, tan sencillo como decir que es la concretización de la fe. Yo por fe creo que Dios es padre, pero por esperanza y con esperanza vivo como hijo. Eso es la esperanza. No solo creer que Dios es padre, sino con esperanza vivir como hijo. Pegui, que es este famoso poeta, literato convertido francés, decía que la esperanza era como la que iba llevada como hermana, que iba llevada de la hermana mayor, que era la fe, y llevaba también en su otra mano la caridad. Y es la que une la fe con la caridad. Eso es la esperanza. Y por último, la caridad, que es el amor. Nuestra Señora del Sagrario es la Virgen de la caridad, la Virgen del amor. Porque ella vive para amar, como hacen todas las madres. Gracias a Dios que el amor de una madre no está en crisis. Es el único amor que no está en crisis. La primera que se levanta, la última que se acuesta. La que le encanta no comer cuando hay poca comida, o come poco, o come de pie, o se come cualquier cosa. Cuando ella va siendo uno mayor, va descubriendo cuánto nos quería nuestra madre. Que ha sido siempre un amor oculto, sencillo, escondido, pero estaba ahí entregando la vida. La última que nos espera cuando volvemos de casa tardes y te dice, que ya llegaste, no duerme hasta que no vuelve el último hijo. Esa es María. No duerme hasta que vuelve el último hijo. Pues que María, nuestra madre, la Virgen del Sagrario, nos ayude a descubrir la alegría y la belleza de esta fiesta del Sagrario. Y voy a leeros finalmente en la homilía. Lo voy a leer porque es un anuncio de algo gozosísimo para todos. Es la proclamación del jubileo de la Catedral que estamos preparando con tanta intensidad y que ha concedido hace poco la Santa Sede. Lo leo porque me parece que puede ser para todos nosotros que nos preparamos intensamente para este aniversario del 800 de la Catedral, donde ya está preparándonos y os digo lo siguiente. Muy queridos hermanos, hoy es un día muy entrañable para nosotros. Mientras celebramos como toledanos y con toda la Iglesia la asunción de la Virgen María a los cielos, nos alegramos de proclamarla nuestra patrona y protectora bajo la vocación del Sagrario. Quiero aprovechar la ocasión para volver a proclamar que en el año 2026 celebraremos el octavo centenario del inicio de la construcción de esta maravillosa Catedral. Una de las catedrales, por no decir la catedral más bella del mundo, en la que ahora nos centramos congregados. Este octavo centenario será un año de gracia para toda nuestra asidiócesis de Toledo. Hemos pedido a la Santa Sede le declare año jubilar, porque aquí junto con la devoción a la Virgen del Sagrario tenemos también la piedra donde según la tradición la Virgen descansó y le entregó a San Ildefonso la casulla. Por lo tanto, una de las devociones a la Virgen más arraigadas en nuestra historia y más antigua. Por eso se lo pedimos a la Santa Sede. Le pedimos que pudiese este año jubilar procedieran también tres cursos pastolares. Hemos pedido a la Santa Sede lo declare año jubilar desde el 14 de agosto del 2026 al 25 de octubre del 2027. A este año jubilar precederá tres cursos pastorales de intentar preparar en toda la archidiócesis y particularmente en la catedral. Serán los cursos 2023-2024 que inauguraremos en el próximo mes de septiembre. También vendrá el 2024-2025 y 2025-2026 ya como la recta final. A todos os invito a iniciar con esperanza grande este camino hacia el jubileo de nuestra catedral concedido, valorado, apoyado y aprobado por la Santa Sede. Que éste nos ayude a avanzar como iglesia diocesana representada en este edificio material y al rejuvenecimiento y consolidarnos en nuestro dinamismo apostólico y de santificación al mismo tiempo que vamos a restaurar y poner en valor este emblemático edificio. Nuestra ciudad viene marcada en toda su historia por tres ejes que van a estar presentes en la preparación de este jubileo. Primero, lugar de encuentro y diálogo con Dios y los seres humanos. Segundo, Eucaristía y acción de gracias y social. Y tercero, María Virgen y el impulso de la evangelización. Estoy seguro que Dios nuestro Señor por la intercesión de la Virgen María va a ayudarnos a que este jubileo que empezamos a preparar ya en septiembre y a su preparación sean un verdadero tiempo de gracia y renovación para toda nuestra comunidad diocesana. Gracias. 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 Gracias.